¡La Cota! ¡La Cota! ¡La Cota! ¡La Cota! ¡Qué bueno! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Hola, Vito! ¿Pero cómo estás? ¡Hola, Vito! ¿Qué dices? ¡Hola, mi amor! ¡Nunca me voy a querer para que te moleste! ¡Nunca imaginé que venías totita! ¡No, tenía que venir! ¿Por qué? Bueno, porque soy la verdadera novia de Cachavacha Forlán y venía... ¿Cómo Cachavacha Forlán? ¿Le dicen Cachavacha? ¡Claro! Siempre andaba con brujas con el brujaje, con el comemonedero con todas estas interesadas ¿Y vos desde cuándo lo conoces? Pero estas negras, ¿a quién le ganaron? Estas miran la billetera y las transferencias ¡Por favor! Pero, Tota, ¿qué estás diciendo a esa chica divina? A mí no me vas a retar. Pero, por favor, Tota, yo te digo una cosa. Yo no te creo que me lo hubieras dicho. Yo no... Mira, el amor es secreto. No, no hay que andar ventilando como esta que apenas se están conociendo y ya... La nueva novia, la pelota, la verdadera novia. Y decilo allá en Italia, vos que estás en el Inter, reconoce Cachavacha Forlán. Ahí, cuando me llevas a tu quinta en Punta del Este... ¿Te lleva? Me lleva. Y ni te digo lo que me hace comer en el puerto de Uruguay. ¿Qué te hace comer? ¿Viste lo que se come allá? ¿Qué? No lo puedo decir. ¿Cómo sí? Se come de todo como acá. Se come de todo. ¿Qué comen en el puerto de Uruguay? No, yo no lo voy a decir. Me lo querés hacer decir. A mí. El chorizo es el... ¿Cómo le dicen? El chotito. El chotito. Ah, el chotito. Allá nosotros, bueno, cuando estamos en Montevideo, caminamos con mate, termo, porongo y chotito. Todos juntos. Y así nos divertimos. Vos sos el... Ahí está. Pero, ¿vos te imaginás a Forlán caminando por la... Conmigo de... Mirá. Primero te traje regalos. Tengo un regalito para vos. Te traje una de Fajor de San José. ¿Vos querés que te den y de estar... ¡El maringo! Mirá, mirá. ¡Ay, por la provincia! Este es de la familia Berrigel, que te ama. Berrigel. Mirá lo que es esta. La bota de Santa Fe. Mirá lo que es. Hoy se van a comer la bota todos. ¡Ay, me encanta! Ponelo acá. Pero lo voy a llevar a casa. No se lo va a comer. Ya lo sé. Y acá... ¿Y eso qué? Viste que el otro día vos te regalabas con la otra. Con Valeria Lynch. Sí, ¿qué trajiste? ¡Vas, caramilla! ¡Vas! ¿Verdad? Sí. Aquí está el lanzamiento oficial. Le Chant. ¿Le Chant? Le Chant. ¡Baila Tota! ¡Bail Tota! ¡Ay, Bail Tota! Salió este de 500. 500 mililitros. Y mañana, mañana con un supermercado amigo. Sí. El de mil. Marca francesa. Pero mirá. Salió este de 20 litros. ¿Cómo 20 litros? Pero es para ponerse emoción. ¿Qué es lo para chuparlo? Sale el bidón de 20 litros que, bueno, sirve para limpiar pisos, para pisos flotantes, para vidrios. Para todo. Podés brindar, podés tomar y olés bien. Y también es mata, es desinfectante. Así que, olélo. Es un multiuso. Lo vas a oler. Lo voy a oler, lo voy a oler encantada. Y más vale que hagas lindo gesto. Sí, es muy rico. ¿Ves? Me gusta mucho, es muy rico. Las lágrimas podés dejarlas a un costado. No, olé. Mirá qué rico, ¿no? De verdad no es feo. Para que veas, Cachabacha llevó 20 bidones para el plantel. Para regalarle. Para regalarle jugador por jugador a esa para que vuelan bien, ¿no? Mirá vos. Esos vestuarios que dan a... Vos querés inventar cualquier cosa también, con tal de sacarme el lugar, ¿no? Vos primero afinate la voz, mi cabrón. ¿Tienes voz de vago esta? No. ¿Cómo le hiciste eso a este bebé? ¿Tiene la que te puedo decir? Bueno, no, yo había hablado con la producción, con Rodolfo. ¿Y? Yo dije, no, son fotos mías, son de un catálogo que yo presenté, en Italia, Berlusconi lo vio. Pero bueno, me lo han raptado, me lo han robado. ¿Lo tenías en el celular? ¿Cómo hacen todo? Yo, hoy, hoy Lebrino me lo robó al celular. Y tenés la foto. Bajaron la foto, pero... Bueno, muéstrenla, no importa. Es mi vida, es mi vida, es mi vida, y quiero compartirla con ustedes. Ahí estoy, ahí estoy con Diego. Pero, ¿dónde? En una fiesta con Berlusconi, ahí estoy cocinando. Él me está haciendo Chopsway. Bueno, ahí estamos en la playa, en Bucio. Pero... Eso es en otra fiesta, en la fiesta de caras. Pero qué genial. Y ahí estamos en la peleta. Y ahí estamos presentando un premio que le dieron allá. Y yo estuve... Estuve deturado. Gracias, chicos. Esto, para que vean, son las pruebas. No, sí. Son las pruebas. Pero salen, entonces, para todos lados. Yo con... Ahí estabas en una alfombra roja. Él andaba con la otra, con esa Zaira, otra... Por favor, son todas iguales. Son todas iguales, todas parecidas. ¿Morocha, le gusta moro? La única, different eye. Está bien, pero parece que le gustan como morochas de pelo largo. Él aparenta salir con estas pendejas. Pero en realidad, le gustan las chicas de edad. Pero qué barro, ¿no? Te juro, lo tenías bien guardado. Yo no sabía nada de esto. Siempre vamos a pasear a Canelones, a Durazno. Todo lo que sea comida, nos encanta. Canelones, a Durazno, son ciudades. Y por eso saqué esto en Colonia, ¿no? En versión Colonia. Claro. Te estoy tirando todos nombres de uruguayos. No sé si la agarrás. Por supuesto. Colonia, Durazno, Canelones. Canelones, Canelones. Es como vereda. Sí, sí. ¿Y eso qué es? Bueno, está la... Gracias. Ay, no, tiene todo, ¿viste? Todo. Bueno, esto me lo regaló Cachaballa. Tenés camiseta, tenés sin nada. En Santa Fe, cuando ganaron, que le ganaron a la Argentina, ¿te acordás por penales? Sí. Que erró Carlitos Tevez, ¿te acordás que ganaron ellos? Sí, yo. ¿Qué dice ahí? Todo mi amor para la única Cachabacha. ¿Vos tenés, tenés Victoria? No tiene nada, ni el calzoncillo, tiene. ¿Pero cómo? Y esta es la vincha. Él usa. Pero él la usa de cancán a veces. ¿Cómo va a usar? No, no, la usa de vincha y tiene varios partidos por el olor que tiene la vincha que está. Pero le queda bárbaro con ese pelo. Juan, él es mi suegra, felicísima, porque yo lo llevo, porque estás loca, aparte de quedarse, ellas quieren las transferencias, ¿me entendés? Fíjate, la última transferencia que yo le hago al Inter, yo no pedí nada, no quería ninguna cometa de nada, ¿entendés? Nada, yo lo hago de onda, no, yo soy pareja de él, ¿entendés? Yo lo hago de onda, ¿entendés? Son la pareja, y bueno... Estas quieren la fortuna de Cachabacha y no la vas a tomar, ni vos, ni la otra, ni las que sigan. La quinta de punta es para mí. Yo lo único que quiero... Lo único que vos le pedís es la quinta de punta. Y ahí está la caja afuera también. Pero bueno, a ver, ¿qué más tenés para decir? Me dejaste sin palabras. Pero mirá, está chiquita, parece un angelito. Me dejaste sin palabras. No, no habla así. No habla así, a mí me parece linda como un sol, la chica. Está siendo muy mala. No soy mala. No, en cualquier momento... Viniste con todo preparado, le trajiste regalo a Susana. ¿Por qué me viste en Buenos Aires? Vivo sola. ¿Qué? ¿Yo qué te dije? ¿A quién me dijiste detrás que me ibas a presentar vos? Bueno, yo le dije que lo conozco a mucho, a mi primo, a Miguel del Cel. Sí. Siempre. Miguel del Cel tiene campo. Ella me quiere hacer la cabeza para que yo lo deje solo a Diego, ella se lo puede quedar a Diego. Claro, y vos te vas con Miguel del Cel. Yo te digo, te conviene Miguel del Cel. Y no se desgarra. No, es un hombre de campo y político también, en cualquier momento. Yo estoy como confundida. No, y si supiera que me caliento de verdad. No, mentira, mentira. Tota, por favor. Tota. No, oíme, ¿a vos te regaló algo la camiseta? Sí. Y sí, claro. Hay que tenerla después en un cuadro. A ver, ¿qué te regaló? Es que yo no puedo decir nada porque no tengo las pruebas como vos para mostrar, ¿entendés? Bueno, pero tu palabra yo la creo. Ah, la creo. Yo tengo una camiseta que me... Vos se le crees a cualquiera. No. Así te va también. Esa camiseta... No. A mí me regaló Maradona la camiseta y yo la tengo puesta en un cuadro que dice una cosa divina. Bueno. Yo te voy a contar que la Tota te está mintiendo porque esa camiseta de Uruguay, me suena que no... Esa letra... Me digas que la compraron acá a la vuelta. Esa letra, esa camiseta de Uruguay me parece que no... Oh. Oh. Nunca te cogiste un alfajor entero. En algo me tenía que defender. La verdad, ven y traer las flores a Victoria que estuvo amorosa. Gracias a la producción, gracias por las flores. Y a vos no te traes... No, de verdad, gracias por ir... Pues no, ella trajo... No, divina, no. Vamos a aclararle al público que... Bueno, yo me peleé con Diego. No, no llores, ¿por qué cuándo fue? Contale lo que te dijo. No, no, Tota, te lo pido. ¿Cuándo fue? Ayer. Ayer. O sea, estás a... Ayer y hoy la enganchó a esta tarada. Pero, o sea, vos estabas en Italia o se pelearon acá, por teléfono. Twitter. Twitter. Ah, Twitter. Twitter, bueno. Bueno. ¿Vamos a redondearnos, vamos? Sí. Yo creo que esto... Están haciendo señas de todos lados. Bueno, pero la verdad fue un placer tener... Yo la cuido, yo se la cuido a Diego. No, por favor, Tota. Gracias. Portate bien. Bueno, me voy a... ¿Rascada acá? Bueno, está bien. De acá. Gracias, ahora me llevo los reglas. Gracias, Victoria. Amor mío, por venir. Gracias, Toti, Tota. Es terrible, Tota. Es una cosa... ¡Tota!